La Casa Familiar de Cruz Blanca acoge este martes y el miércoles dos foros en los que expertos en la materia ofrecen una nueva visión a la situación de la prostitución en España. A través de los ponentes que hoy nos están acompañando y del cortometraje Deseos que también presentamos con motivo de este 15 aniversario, pues esperamos poder llegar al público y visualizar esta realidad. En este foro se presenta el cortometraje Deseos, que habla de los 15 años de la historia del programa Ocambalache y quiere poner al espectador en una situación que le impida juzgar a las mujeres que se prostituyen o son prostituidas. Este año Cruz Blanca ha puesto en marcha otro programa, ENTABAN, ofrece formación para el cuidado de personas mayores y de mantenimiento y limpieza de edificios. Este proyecto contempla la formación y apoya a unas 150 personas. A través de nuestra escuela de formación homologada, pues capacitar a estas personas para que den, mediante un acompañamiento muy cercano, el salto a la inserción laboral. La inserción laboral es un paso importante para la autonomía y la integración social da fuerzas para dejar atrás una etapa vital a la que no se quiere volver. Música 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 Música